El municipio de Jiquilisco fue el escenario para que las autoridades del FISDL y de la municipalidad realizaran la clausura de la tercera convocatoria del programa de atención temporal al ingreso conocido como PATI, el cual ha beneficiado a cientos de personas de ese lugar. Sí, bueno, esto es importante porque ya llevamos la tercera convocatoria, esta es la clausura de la tercera convocatoria con 477 jóvenes, mujeres, todos los que están presentes, de diferentes comunidades, asentamientos de Jiquilisco, ya con esta llevamos acumulados 1.287 participantes. En total los beneficiados ascienden a 477 personas pertenecientes a los asentamientos precarios de las Margaritas, la línea Iza iba doblada. Las autoridades aseguran que con el apoyo de otras instancias del Estado, luego de la clausura de programas como este, ellos le dan seguimiento a los ex participantes. Sí, como usted ve, estamos identificando que para hacer sinergia con otros programas del gobierno, estamos identificando, digamos, aquellos, porque no todos surgen como una iniciativa o emprenderudismo, ya sea individual o asociativo, pero sí alrededor del 60% o menos puede ser que pueda surgir, entonces estamos identificándolos para ver cómo lo podemos hacer sinergia con otros programas que hay en otras instituciones como CONAMIPE, etc. Doña Estela fue la primera en recibir su diploma como beneficiaria de Patti. Ella junto a los demás beneficiados recibieron por seis meses 100 dólares por trabajos comunitarios y hoy aseguran, esto les fue de gran ayuda. Bueno, yo me siento muy orgullosa porque yo no esperaba esto, que me entregaran a mí de primera vez, ¿verdad?, el diploma y les agradezco mucho a los de FIDL por haber dispuesto a entregarme el diploma aquí por primera vez. ¿Te ha servido durante estos seis meses el ingreso? Sí, me ha servido mucho el ingreso, pues lo necesito demasiado, ¿verdad? Debido al buen manejo de este programa, el municipio de Jiquirisco recibió un importante reconocimiento de parte de la presidenta del FIDL, lo que satisface al edil de la localidad. Estamos complacidos por el trabajo que se ha desarrollado, hay muchas personas que han aprendido a leer y a escribir, eso es muy importante, hay otros programas donde el único municipio en el país que ha trabajado un proyecto de elaboración de lanchas, ya ustedes podrán apreciar en los stands lo que se ha hecho, lo mismo que también cursos de zapatería, gente que ha aprendido a hacer zapatos, de panadería, etc. Luego de esta clausura inicia la cuarta convocatoria del programa de apoyo temporal al ingreso en Jiquirisco, con el cual 400 personas residentes en los asentamientos de Vistahermosa y las Gaviotas serán beneficiados con 100 dólares mensuales. Informado para Noticieros Sucesos, José Fijil.